Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de estos Porsche, Lotus y Jaguar que estuvieron abandonados y son el hallazgo de la semana y bueno, se trata de una amplia colección de coches antiguos que fueron hallados en un viejo granero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no se podía despedir de este año 2021 sin aquello de esos hallazgos de granero que tanto le gustan al mundo, una vez más se encuentran en un lugar inhóspito cuyos detalles son más escasos en esta ocasión pero no son el número de máquinas porque se habla de una única unidad que protagoniza la historia sino más bien toda una colección de coches de lo más llamativa la mayoría de estos van a necesitar una completa restauración en cuanto a las fotografías que están junto a esta información a más de uno le infundirán una sensación de tristeza, como yo por ejemplo bueno, esto es así ya que algunos de los protagonistas son verdaderas joyas automotrices que por algún motivo aún desconocidos fueron abandonadas a su libre albedrio en una localización plagada de vegetación, suciedad y otros elementos que dificultaron el hallazgo de una serie de coches de distintas nacionalidades aunque la mayoría se habla de coches británicos de automotrices reconocidas como son Lotus, Bentley, Jaguar y Aston Martin así como otras compañías inglesas dado que la luz no era la más adecuada para grabar el documento y todo el entorno se encontraba bastante sucio resulta complicado reconocer que los coches que forman parte de este compendio de vehículos parece que incluso la persona que grabó las imágenes no está nada contenta con el resultado del video porque en el texto descriptivo lo acompaña en su canal oficial, en su canal de YouTube llamado Im Toxte expresa su queja respecto a la calidad del clip producido luego de realizar el repaso general de los vehículos encontrados el video comienza con dos personas atravesando un bosque que alguna vez fue una carretera porque son varias las señales de tránsito que se ocultan entre la vegetación y que preceden al lugar principal de esta historia se refiere a un viejo granero olvidado en el que junto a los mencionados coches británicos también aparecen algunos modelos Porsche bastante interesantes y no se refiere aquí al 924 que aparece en algún momento bueno, en esta localización se hallan algunos Porsche 356 uno de ellos parece ser una unidad de principios de los años 1950 bastante cara y cotizada hoy en día lamentablemente el 356 azul está en bastante mal estado sin posibilidad de sobrevivir por otra parte el otro 356 y el 911 se ven un poco mejor este último puede ser una segunda oportunidad si alguien decide someterlo a una importante restauración porque tanto su carrocería como su sección interior siguen siendo de una sola limpieza la mayoría de las unidades encontradas tienen el volante en el lado derecho lo que indica que probablemente se vendieron nuevos en Reino Unido y se espera que alguien sepa sacar provecho de estos coches y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao